¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar? Prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Este pasado miércoles se ha celebrado, como sabéis, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y como os dije en el vídeo del martes, se me ha ocurrido hacer, de manera anual, un vídeo dedicado a una figura femenina relevante de la historia de las religiones que a menudo no ha recibido el trato merecido. Y la protagonista de esta primera sesión, de esta primera edición de 8 mitológicas, estaba claro que no podía ser otra que Eva, usando la interpretación de su figura que hacen el teólogo Xavier Picaza y la rabina Delfín Josbillat. La figura de Eva aparece en el segundo relato de la creación del libro del Génesis, en Génesis 2-3. En el primer relato de Génesis 1, más moderno, Dios ha creado al ser humano, Adán, como varón y mujer, poniendo de relieve la dualidad sexual vinculada con la generación y, al mismo tiempo, la unidad humana representada en el andrógino. Pero ese segundo relato distingue claramente entre el varón y la mujer, Is e Isa, Adán y Eva, e introduce una dualidad personal y de género que va a definir toda la historia y religión de Occidente. En un primer momento, el ser humano era Adán, entendido en sentido genérico, como totalidad que incluye a varones y mujeres. Pero cuando Dios toma de su costado, que no su costilla, el ser humano, que aún no es varón ni mujer para hacer otro ser humano, ahí ya tenemos dos personas, un Adán masculino y una Eva femenina. Del Adán presexuado surgen los dos sexos a la vez, varón y varona, hombre y hembra, Is e Isa. La mujer que así surge acabará por llamarse Hawa, que es Eva, que es la madre de los vivientes, un nombre relacionado con Haya, que es uno de los nombres de Yahvé, es decir, el hombre que da la vida. Ambos, Dios Yahvé y mujer Hava, son principios de vida. Varón y mujer se necesitan y complementan, de modo que cada uno nace del hueco del otro, como hueso de sus huesos y carne de su carne, en una relación de corporalidad y personalidad. En un primer momento parece que es el varón quien suscita a la mujer, como si ella brotase de sus entrañas, de su búsqueda personal, como supone Génesis 2, 21-23. Pero después se añade que el varón debe romper con sus padres para buscar a la mujer y unirse a ella, encontrando de ese modo la plenitud, en Génesis 2, 24. Uno a uno habían ido surgiendo los elementos primordiales, el cosmos ordenado con toda su liturgia, el ser humano, como el señor de los animales, pero sólo ahora culmina la realidad humana. Cuando el hombre dice a la mujer, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre es hembra porque ha sido tomada del hombre. Es decir, sin Eva no existía ni existe el ser humano verdadero, pleno. Son los opuestos complementarios, la expresión antropomórfica de la coincidentia opositorium del que hablaba Nicolás de Cusa en el siglo XV. Al principio, la humanidad infantil, en ese paraíso del Edén, no presta oídos a la palabra de un dios que les pone sobre aviso del fruto de un árbol del que no pueden comer, o de lo contrario encontrarán la muerte. ¿Acaso era posible no transgredir la prohibición? Muchos pueblos han consignado en sus mitos la caída de una madre divina, pero en la Biblia esa figura femenina no es una diosa madre como Asherá o Deméter, sino que es la mujer originaria que ha querido poseer por sí misma la vida. Eva es la humanidad que toma conciencia de sí misma frente y ante Dios. Previamente, Adán y Eva estaban, en hebreo, arumim, es decir, desnudos sobre el ancho paraíso, todo ello impregnado de inocencia cósmica. Pero entonces aparece la serpiente, un animal vinculado en los mitos tanto con la sabiduría, porque es muerte y vida, fármaco y veneno, como con la fuerza original del caos, porque es el dragón que debe ser vencido por los dioses creadores. En el relato bíblico, esta criatura es ambivalente, es positiva porque abre los ojos, da la capacidad de entender las cosas, hace que los seres humanos culminen su camino de sabiduría, pero también es negativa porque representa la envidia, el deseo de poder y tener todo y el rechazo de lo divino. Pero, y esto es importante, la serpiente no es un animal, no es un poder externo y objetivo, sino que es una expresión de la vida humana, la sabiduría insinuante, el pensamiento que se abre camino a través de los deseos. En realidad, la serpiente es la otra cara de Eva, de todo ser humano, tal como culmina en la mujer, que es el primer ser pensante de la creación. El varón se ha quedado en el plano sexual, al exclamar, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eva, en cambio, quiere algo más. Busca y desea la fuerza de la vida, como dirá más tarde el propio Adán, al ponerle el nombre de Haba, en Génesis 3.20. En su relación con las fuerzas de la vida, el varón es un ser necesariamente subordinado, ya que no puede engendrar ni dar a luz. Le falta la potencia de la vida, y por eso busca su compensación en las formas violentas del sacrificio sangriento. Una vida debe perecer para que otra vida surja. Un nuevo orden nace, mientras que el antiguo es destruido. Orden-caos-orden. No se puede pasar de un orden primitivo a un orden nuevo sin un periodo de caos. La vida engendra muerte, y la muerte engendra vida. Por lo tanto, el varón sabe que no es Dios porque no puede generar vida, y por eso se contenta con desear a la mujer. Pero la mujer, en cambio, engendra. Por eso puede dialogar con la serpiente, con su serpiente, en ese deseo de divinización. Eso es lo que se ha visto desde antiguo en el matriarcado religioso que diviniza a la Gran Madre, haciéndola el símbolo de la divinidad sobre la tierra, de la fecundidad, de la potencia creadora. Por eso, se puede afirmar que Eva es el verdadero paraíso, como escribió Mark Twain, la fuente de las aguas generadoras, el árbol del conocimiento que desvela la muerte, y al mismo tiempo permite superarla a través de la generación creadora. La humanidad acaba probando ese fruto, y entonces, dice la Torá, se les abrieron los ojos, y comprendieron que la advertencia de Dios es más sutil de lo que parece. Porque ningún ser humano muere instantáneamente por haber tomado el fruto prohibido, ni Adán, ni Eva, ni ninguno de sus descendientes. Pero en un instante, el ser humano adquiere el conocimiento, es decir, la conciencia de que la muerte se le presentará algún día. La humanidad que descubre su mortalidad se oculta aterrorizada. Y Dios, que sabe muy bien dónde encontrarla, pregunta dónde estás. No es una pregunta de nivel geográfico, sino absolutamente existencial. Al abrir los ojos a la muerte, la humanidad sabe perfectamente dónde está. Se sabe desterrada del mundo de su nacimiento, sacada de su ingenuidad primitiva, y para siempre expulsada del jardín de sus orígenes. La humanidad deja de ser inocente en el momento en el que toma plena conciencia, no ya de la muerte en sí misma, sino de su propia muerte. En los capítulos 3 y 4 del Génesis, la figura de Eva es ambivalente. Representa lo más grande, la humanidad que ha conseguido penetrar en la raíz de la existencia, planteándose de una forma personal y directa las preguntas primordiales sobre el valor del árbol del conocimiento y de la vida, el despliegue de esa misma vida, el sentido de la prohibición, pero también representa al mismo tiempo a la humanidad que corre el peligro de deshumanizar el conocimiento, convirtiéndolo en un signo de autodivinización. Eva ha explorado el camino de la existencia limitada por la muerte, pero el despliegue de la vida actúa a través de ella, que aunque tenga que morir, engendrará. Es aún mejor. Precisamente porque tiene que morir, desea engendrar. Eva no tiene la maternidad divina de otras mujeres mitológicas, pero empieza por ser la madre humana, entendida en esa clave de limitación positiva y dolor creador. Adán podrá dominar en cierto sentido a la mujer, según Génesis 3.16, pero no la podrá definir. En el origen de la humanidad, ella tiene el semen o semilla creadora, que la convierte en la cabeza de la estirpe. Generalmente, la sevilla de vida, en hebreo zará, aparece como propia del varón, como en el caso de Abraham y su gran descendencia, en distintos pasajes del libro del Génesis. En la historia de Israel, sólo los varones tendrán zará, o esperma, como lo traduce la septuaginta, todos ellos tendrán el poder de engendrar, pero en el principio es Eva, la mujer, la que tiene ese zará, ese esperma. A menudo se ha dicho que la humanidad está contenida en Adán, pero esto sólo es cierto en el caso del Adán presexuado. Una vez producida la separación, la estirpe humana la funda Eva. Ella es la que posee y engendra con su semen maternal toda la historia humana. En esa humanidad que ha perdido la inocencia, que ha tomado conciencia de la muerte, no está el varón, sino la mujer que con su descendencia presta batalla a esa muerte. Por eso, los seres humanos no somos hijos del Ish, del varón Adán, sino de Eva y Dios, tal como indica el propio Adán, proclamando que su mujer es Jaba, vitalidad, la madre, con y desde la ayuda de Dios en Génesis 3.20. Es Eva, cuando le pone el nombre a su hijo, el primero de los nacidos fuera del Edén, quien le llama Caín, porque Caniti, porque ha conseguido un hijo de parte de Dios. El texto sabe que el padre humano, hoy diríamos biológico, es Adán, pero a ojos de Eva, el verdadero padre es Dios. En este contexto, se añade que ella, la mujer, sufrirá, parirás a tus hijos con dolor, dice el texto. La existencia se va a convertir para ella en sufrimiento, que acepta y, en cierto sentido, desea, quiere ser madre, es decir, comer del fruto de ese árbol de conocimiento, vida, y sólo puede serlo en la frontera del dolor más grande, en los límites del riesgo donde los niños nacen de la sangre de la madre. Para dar la vida, la mujer debe situarse en las cercanías de la muerte. En ese contexto se añade, desearás a tu marido y él te dominará. El varón había comenzado deseando, en gozo e igualdad a la mujer en Génesis 2, 23, 24, pero ahora es ella quien desea al varón y lo hace de un modo muy especial, porque lo que ella desea, en el fondo, es el despliegue de la vida. Por eso, al descubrir que no puede apoderarse de la vida por sí misma, que no es como la diosa era, desde su propia y fuerte necesidad de descendencia, se pone en manos del varón. Ahí está su grandeza y ahí está su ruina. Desea ansiosamente al varón, pero no como varón y como ser concreto en sí, sino como padre que pueda darle hijos. Quiere hacerse diosa y tiene que entregarse al varón para cumplir su deseo más profundo, que es hacerse madre. Ese varón la domina o la regula, en hebreo, mashal, una palabra de doble y fuerte sentido. El primero es el que se suele traducir de la idea de él te dominará. Evidentemente, el varón se aprovecha, ya no recibe a la mujer como su igual, en la línea de Génesis 2, 23, 24, sino como subordinada. Por eso Dios utiliza una palabra tan dura, él te dominará, mashal, que significa gobernar o administrar de forma sabia. Pero también tiene otro sentido que conviene conocer para apreciar todo el sabor del simbolismo hebreo. La mujer y el varón se regulan mutuamente. La palabra mashal también significa concordar o regularse mutuamente. El varón necesita a la mujer para cumplir su deseo posesivo de gozo dominador y la mujer necesita al varón para tener hijos. Entonces, ambos, hombre y hembra, varón y varona, mashal, es decir, se complementan y ajustan como los dos versos de un proverbio o mashal en un camino de fragilidad humana y al mismo tiempo de plenitud. Sin duda, el simbolismo es cuanto menos cuestionable, es debatible. Hay que considerar claramente si es aplicable a nuestro contexto o si las relaciones entre el varón y la mujer pueden y deben cambiar. pero esto es simbolismo bíblico que va mucho más allá de lo que generalmente se suele comentar. Queda mucho por hablar de Eva y de su simbolismo bíblico, de la naturaleza satánica, de la serpiente para el judaísmo helenístico que heredó el cristianismo. Queda hablar de las dos caras de Eva dentro de cierto esoterismo y folclore judío como esa Eva Lilith. Queda hablar de la Eva concebida mucho más como fuente de pecado que como fuente de bendición de determinados apócrifos judíos y de cierta tradición de corte paulino y herencia cristiana. Habría que hablar de su relación entre la relación con la comunidad cristiana entendiendo a María, a la Virgen María como nueva Eva y también su relación con la mujer del apocalipsis. También todo lo que tiene que decir sobre ella, sobre Hawa, el Islam. Pero eso es material para otro momento y otro lugar. Concretamente para un futuro libro sobre la historia y el simbolismo de las religiones a través de sus mujeres. Así que hoy, como primera figura, espero haber conseguido ampliar un poco más el horizonte sobre Eva que es mucho más que la primera pecadora a imagen de Pandora que es el rol al que a menudo ha quedado reducida. Que viva a Eva, la que da la vida, la madre de los vivientes, que viva y a vosotros y vosotras, a Danes y Evas, gracias por acompañarme una semana más. Como sabéis, podéis apoyar este contenido dando like al vídeo, suscribiéndoos si todavía no lo estáis y o donando en la cuenta de Ko-fi que os dejo en la caja de descripción. Muchas gracias por vuestra generosidad, por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, hoy especialmente, ULTRE. ¡Gracias!